Aquí alante lo que he hecho es que he usado un cable con el trabuqueros a través del cuadro, aquí abajo. Me lo he conectado aquí a la cámara, en una de las que quedan libres, para que coja corriente. Y aquí le conecto el cable para poder cargar el chip, llevándolo aquí atrás. En la caso de que llevo algo, pues sigo teniendo aquí la conexión del cable que sube directamente desde la Dinamo. Y bueno, si todo va bien, se acaba de convertir en algo mucho más versátil. El soporte lo hemos puesto, se ha quedado estupendo. Y alante he dejado las Cool Stop que no llevan caja, que no llevan chasis. Unas que son únicamente de goma porque las grandes tropiezan con esta piecita de aquí, que es la que ayuda a que los cables vayan pegados a la horquilla sin que se mezclen, sin que vayan a la rueda por accidente, etc. Entonces, pues nada, no me ha quedado más remedio que dejar esas pastillas ahí atrás. Y hemos cambiado y he puesto las Cool Stop grandes, que llevan las zapatas intercambiables. Y nada, ya lo siguiente que queda es... Y ya está, hay caminando. Y ya está, hay caminando. Todos estos, hay... Está... todo muy bien. Y ya queda nada más que empezar a andar. Enseguida cargar y... Ya se la repete en el chino. Ya... Ya está, hay caminando... La...